La Zumba Dorada es una versión popular de baile y movimientos de Zumba, adaptados a las personas mayores para que los hagan a su ritmo, tiempo y capacidad física. Son movimientos suaves de bajo impacto para evitar lesiones, y tiene como objetivo mejorar la movilidad, flexibilidad, coordinación y la resistencia cardiovascular de las personas mayores, mientras disfrutan de la música en un ambiente social agradable. Como anterior, hoy les dejo una rutina de 20 minutos de movimientos de baile y Zumba intenso para mayores. Hola a todos, soy Grace. Los invito a que se suscriban a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Solo tienes que darle un clic donde dice Suscríbete. Y no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¿Listos? Pues comencemos a bailar. Levántense de la silla y vamos a bailar. Iniciamos haciendo respiraciones para preparar los músculos. Muévanse ahí en su lugar para calentar ligeramente nuestro cuerpo. Les recomiendo estar atentos a los campos. Y comenzamos moviéndonos con gracia en un vaivén hacia el frente. Coloca tu pierna derecha al frente y mueve tus brazos arriba y abajo. Mueve tu cintura, mueve tu cadera. Vamos, vamos chicos. Muevan ese cuerpo. Muy bien, lo están haciendo, muy bien. Y cambia al lado contrario. Coloca tu pierna izquierda al frente y sigue el movimiento de vaivén con tu cadera y de arriba y abajo esos brazos. Ríe y mantente el movimiento. Recuerda que sin acción no hay transformación. Y cambiamos moviéndonos lateralmente de derecha a izquierda. Derecha a izquierda, derecha a izquierda y lleva tus brazos hacia abajo con ligeros círculos. Como si estuvieras empujando algo. Vete, cuerpo con gracia. Este tipo de baile nos ayuda en la coordinación y el equilibrio. Cambia y ahora sigue moviéndote lateralmente, pero mueve tus caderas, tu cintura. Mueve ligeramente tus hombros. Ordina y armoniza tu cuerpo. Vamos, vamos chicos, con ritmo. Ahora solamente lleva la pierna derecha al frente y atrás. Aquí estamos moviendo nuestra pierna, cadera y brazos. Movimientos suaves y rítmicos. Vamos, vamos chicos, copien bien el ejercicio. Les comento que no solamente con ver los ejercicios vas a ver resultados. Tienes que hacer la rutina. Téntalo conmigo. Tal vez ya después no tengas tiempo. Así es que levántate y actívate. Y cambia. Y solo movemos la pierna izquierda, pero la llevamos más hacia el centro. Atrás, en diagonal, al centro. Aquí estamos trabajando nuestras piernas. Muy bien, lo están haciendo muy bien, chicos. ¡Felicidades! Y cambia a tu pierna contraria. Atrás y adelante. Y llévala hacia el centro. Y cambiamos abriendo las piernas de derecha a izquierda. Nos movemos con la cadera. Mueve esas caderas. Mueve esas piernas. Te recomiendo que te muevas a tu ritmo, tiempo y capacidad física. Ahora, con la misma posición de pierna, solamente giramos nuestra cadera, haciendo unos ochos. Ya gira esa cadera. Te comento que los ejercicios son adaptados a las personas mayores. Ahora, para recuperarnos un poco, vamos a marchar en nuestro lugar. Levanta esas rodillas, esas piernas, mueve tus brazos en coordinación. Ahora, elevamos la pierna derecha. Tocamos con nuestra mano izquierda. Este ejercicio nos ayuda al equilibrio y la coordinación. Recuerda que adultos mayores, adultos mejores. Así es que, actívate y comparte. Y cambia a pierna contraria. Arriba y ya abajo. Ahora, nos movemos en forma. Lateral, moviendo y abriendo esos brazos y esas piernas. Practicar zumba aumenta la movilidad y flexibilidad. Así es que, muévete. Cambia y con el mismo movimiento de pierna, solamente lleva los brazos al frente. Con ligeros golpecitos. Vamos, vamos, chicos. No se paren. Continúen. Ahora, con el mismo movimiento, solamente damos dos pasos a la derecha y dos pasos a la izquierda, levantando los brazos hacia el techo. Uno, dos, arriba. Uno, dos, arriba. Ahora, solamente cambiamos el movimiento de los brazos. Llévalos al frente. Continúa con el mismo movimiento de piernas. Ahora, caminamos en nuestro lugar, llevando los brazos arriba, abajo, al frente. Esos brazos, mueve tus piernas. Puedes ir moviéndote en tu lugar. Y cambiamos caminando lateralmente y llevando los brazos hacia el centro. Muévete en coordinación. Ahora, pon el mismo movimiento de pierna. Las piernas, solamente llévalas hacia atrás. Toca con tu mano el talón. Vamos, levanta esas piernas. Ahora, lleva los talones al frente. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Al mismo tiempo que llevan los brazos en coordinación con tus piernas. Al frente, atrás. Al frente, atrás. Y cambiamos moviéndonos de derecha a izquierda al mismo tiempo que llevamos los brazos lateralmente en escuadra. Ahora, cambia y junta los pies lateralmente. Llega y lleva los brazos y las manos al frente. ¿Cómo están, chicos? Espero que muy bien. Ahora, lleva las manos en medio. Continúa con el mismo movimiento de piernas. Y elevamos hacia el techo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y continuamos con el mismo movimiento de piernas. Pero solamente llevamos a la altura media nuestros brazos. Y puedes bajar un poco más los brazos si ya te cansaste. Pero intenta continuar a tu ritmo. Ahora, llevamos la pierna derecha y la pierna izquierda al frente. Y tocamos con la mano contraria. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahora, lo hacemos dos veces con la misma pierna. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y para. Un poco. Y nos movemos lateralmente. Llevando los brazos hacia abajo. Y nos movemos en diagonal al frente y atrás. Y ahí descansamos unos segundos. Pero nos seguimos moviendo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. y ahora nos ponemos con las piernas ligeramente abiertas y elevamos hacia el techo los brazos arriba, abajo arriba, abajo mueve tus piernas y tus brazos en coordinación y puedes bajar un poco tus brazos si ya te cansaste pero no pares sigue, sigue ya nos falta poco vamos chicos, actívense y diviértanse ahora nos movemos llevando los talones al frente al mismo tiempo que abrimos y cerramos los codos, los brazos al centro copia bien el ejercicio chico ahora nos abrimos lateralmente derecha, izquierda, derecha, izquierda muy bien, lo están haciendo muy bien alterna, abre y cierra ahora llevamos los pies hacia atrás derecha, izquierda derecha, izquierda y ya abrimos y cerramos los brazos ahora llevamos los brazos hacia el techo y nos movemos abriendo las piernas derecha, izquierda derecha, izquierda ya casi terminamos aguanten, aguanten chicos recuerda que sin acción no hay reacción ahora caminamos lateralmente ahora caminamos lateralmente derecha, izquierda juntando los pies y moviendo los brazos hacia atrás y comenzamos a bajar la velocidad pero no pares mueve tus brazos respira abajo inhala por nariz exhala por boca inhala recupérate exhala mueve tus brazos mueve tus piernas y listos terminamos la zumba baile ahora te dejo algunos beneficios de hacer zumba dorada regularmente 1. Mejora la salud cardiovascular ya que aumenta la frecuencia cardíaca 2. Aumenta la flexibilidad y movilidad 3. Ayuda al fortalecimiento muscular ya que implica movimientos de baile que requieren fuerza en piernas, brazos y abdomen 4. Estimula la memoria y mejora el estado de ánimo ya que implica aprender coreografías y seguir el ritmo de la música y 5. Además promueve la socialización ya que brinda la oportunidad de conocer a personas de la misma edad muchas gracias por haberte quedado hasta el final de esta rutina si les gustó regálenme un dedito arriba y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan mis próximos videos me gustaría saber cómo se sintieron al realizar esta rutina así es que déjame tu comentario aquí abajo recuerda que al final de este video encontrarás más opciones de ejercicios para que sigas ejercitándote bueno, nos vemos en un próximo video ah, y recuerda que adultos mayores, adultos mejores actívate y comparte bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.